Desarrolló su carrera profesional fundamentalmente en el teatro, especialmente en el género cómico. Comenzó trabajando con Catalina Bárcena y más tarde se incorporó a las compañías de José Isberti, Valeriano León, con el que estrenó El Padre Pitillo, 1937, de Carlos Arniches. Formó pareja artística, sucesivamente, con Marco Daboy y con Rafaela Rodríguez. Junto a esta, alcanzó un gran éxito con las representaciones de La Cigüeña Dijo Sí y Mi Mujer, El Diablo y Yo, ambas de Carlos Llopis. Además, estrenó a Miura en La Tetera, 1965. Su trayectoria cinematográfica fue menos abultada. Aún así trabajó a las órdenes, entre otros, de Luis Marquina, Don Quintín el Amargao, 1935, José Luis Saez de Heredia, Historias de la Televisión, 1965, o Mariano Ozores. ¿Cómo está el servicio?